Petróleos Mexicanos, Pemex, informó ayer por la noche que aplicaría su protocolo de seguridad en la torre ejecutiva Pemex en la Ciudad de México, tras recibir una amenaza. A través de su cuenta de Twitter, arroba Pemex, señaló que las autoridades correspondientes realizaron la inspección de las instalaciones, pero se trató de una falsa alarma. De acuerdo con el protocolo, los trabajadores de la torre desalojaron las instalaciones y permanecieron atentos a las indicaciones del personal de seguridad, para después regresar a sus actividades normales.